A pesar de que la entrada de flor disminuyó en un 20%, comerciantes de la ciudad de Tehuacán revelan que en estas fechas ha incrementado un poco su venta, sobre todo en Las Rosas. El día de mañana se realizará en el estado de Puebla el apagón analógico que incluye a la ciudad de Tehuacán, sin embargo Cedesol no logró cubrir el total de las pantallas que serían entregadas a muchas de las familias. El uso de la pirotecnia en estas fechas decembrinas puede ser muy peligroso porque puede provocar graves accidentes e incluso la muerte. Estas y más noticias a partir de las 6 de la tarde en www.entiempocomunicaciones.com Recuerde que tenemos también para usted las noticias más destacadas nacionales, internacionales y por supuesto estatales.